Solía ser fácil tomar decisiones. ¿A qué hora me despierto? ¿Qué me pongo? ¿Dónde voy? Ahora es un poco distinto. ¿Sabrías distinguir a los amigos de los enemigos? ¿Matarías? ¿O quizás algo peor? Si un ser querido estuviera infectado, ¿serías capaz de hacer lo correcto? ¿Arriesgarías tu vida por mí? ¿Igual que haría yo por ti? ¿Y tú? ¿Cómo te enfrentarías al fin del mundo? The Last of Us. Solo para PlayStation 3.